Música Tras el rotundo éxito de la historia de fantasmas, Sexto Sentido, en el 2000 el realizador M. Música ¿Cuándo decidiste hacer que esta película sea una especie de secuela de hambre y cabol y split? Siempre fue el plan hacer estas tres películas. Una sobre David Dunn, otra sobre Kevin Wendell Cram y otra sobre la teoría de él y ya. Volver a su teoría sobre en qué están basados los cómics realmente. Música Me llevó mucho tiempo llegar a eso. Creo que no estaba listo emocionalmente para todos esos años, todos estos 15 años en el medio en los que los libros de cómics comenzaron a ser parte de las conversaciones en general. Música Hambre y cabol fue previo a todo eso y sentí que era un poco temprano. Música Yo quería que ese sea el distintivo de esta película con el resto. ¿Cuál fue la reacción de Bruce Willis y Samuel cuando los llamaste para esta película? Estaban muy emocionados y fueron un gran apoyo. Música Antes que nada, ellos siempre me apoyaron mucho en mi vida. No podés tener una carrera a menos que alguien que esté realmente establecido crea en vos. Samuel y Bruce fueron esos grandes hermanos para mí desde que soy pequeño. Música Ellos también siempre quisieron hacer la secuela de Hambre y Cabol, la esperaron y esperaron. Así que fue una gran oportunidad cuando los llamé y les dije, vamos a hacer la película final. Música Cuando hiciste la primera película, los superhéroes no eran populares en las películas, sos un pionero. ¿Qué pensás de este boom de superhéroes en películas, adaptaciones de cómics, es una sorpresa para vos? No, no es una sorpresa. Música Yo sentía que los libros de cómics eran una manera provocativa de hablar sobre mitología en el concepto moderno de contar historias y que conectaría con las audiencias. Está en todos lados ahora, lo que me resulta increíble. Y espero que podamos seguir contando historias originales. Música Es mi deseo que todos podamos coexistir y creo que eso puede pasar. Luego de esta experiencia, ¿te ves a vos mismo haciendo nuevas secuelas de otros hits? Creo que con Glass habrás visto la única secuela de mi carrera. Punto. Nunca se puede decir nunca, pero mi intención es hacer películas originales. Música Música